Hola a todos, soy nuevo aquí, no me conocen pero ahora si me van a conocer porque si, y miren Tome la sabidez, que feliz estoy, ay ay ay, voy a superar al pingüino ese, voy a hacerle mejor, ay 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 ay, bueno, mejor me tranquilizo, y pues vamos mejor a comentar, mejor, el mejor día, 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 este lugar es perfecto Bueno, aquí les estaré hablando sobre un tema bien bonito ¿Crees que sería buena idea presentarte primero? Ah, sí, lo siento, es que son los nervios ¿Cómo puedo ser tan tonto? Bueno, me presento, mi nombre es... ZapitoGamerPros777... Sí, ese Y de lo que quería hablarles sería sobre... Las muertes más tristes del año Parte 12 Una piscina moderna Ay, perdón chicos Es que... Bueno, no importa Vamos al momento triste número... Esto pasa en el famosísimo anime El Hombre Araña Donde nuestro queridísimo protagonista Peter Parker Más conocido como El Hombre Araña Intenta hacer parkour del GTA Pero lastimosamente sale mal y muere al intento Por favor, vean esto sin llorar Porque es muy triste Adiós Esto sucede en el famosísimo anime LazyTap, digo Dragon Ball, donde nuestro queridísimo protagonista Son Goku intenta escapar en su C90, su moto que le regalo Vegeta el año pasado, pero lastimosamente pasa un accidente ¿Por qué esos tipos llevan tanto tiempo mirándome? ¡Maldición! ¡No están mirándome a mí! ¡Están viendo mi moto! Esto sucede en el famosísimo anime Marshmello, donde nuestro querido protagonista Marshmello está tocando reggaeton, pero lamentablemente en el colegio se cae y se muere Esto sucede en el famosísimo anime llamado Fortnite Battle Royale, donde nuestro queridísimo protagonista, el agente Jon Jones, más conocido como el Caramelito Rubio Jonesy, se tira al vacío y cae en la cara de Shrek, miren ¡Lo hicieron! Sí, sí, el bucle está por ordenarse Pero, ¿por qué no sacaron una copia barata china de mí? ¡No está roto! Tienes que entrar al bucle y alejar todo al agente Jon Jonesy Sí, está bien, he entendido señora Buenas oe, pero no llames la presión del 7 ¡Me vale! YO AM sé, YO AM HEAD! ¡Ah! Bueno, tengo que arreglar todo todo aquí, unas tareas, comer a amonggul, tengo que llamar a Shrek, ¡y todo! A ver, a ver, a ver, hackeo aquí la NASA Espero que esto funcione ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando empieza a cantar al principio de la película salta feliz a su cama y pasa algo muy grave Pero no fue oficial según Akira Toriyama Bueno empecemos Llegar aquí fue un gran soñar ¡Suscríbete al canal! El aire no es tóxico Oye, cuidado con lo que haces Casi me puedes matar, eh Mira mis ojos, mírame ¿En serio crees que eres box Yoculite? ¿En serio? ¡Mira y chicos! Este tipo se cree muy Oye, ¿te estás burlando? No puedo creer Que de volar no tenga el poder Ni los cielos cruzar Como un ave volar Y volar Al infinito Y tu mamá Y mi brazo No Navega Nunca Más ¡Cuál es la otra! ¡Afrájate un poquito! ¡No ya dejen de seguir jugando! ¡Pareció que yo voy a venir a hacer un tanque! ¡No! Eso ha sido todo amiguitos, espero que les haya gustado este video, comenten cuál fue la muerte más triste y prometo no hacer videos tan raros allá, de verdad, es una promesa y chao.